Muevete, 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 terete. Qué padre, qué padre, me gustó, y luego la coreografía, ¿cómo es que le hacen? ¿La patita? ¿Así? ¿Cómo es? Ándale. Sí, únese adelante y ábrese. A ver. Muevete, 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 muevete. Ah, qué bien. Muevete, muevete, muevete. No, pues ya, pues necesito la canción bien, pero bueno, así. No, pues un aplauso para ustedes con ese tema. Es un cover, se estábamos mencionando, así de que años, pero qué bueno que lo retoman ustedes. Es un tema bastante pegajoso, un ritmo entre, ¿qué es? Es quebradita, quebradita. Y pues nos gustó hacerle un pequeño arreglito ahí y pues le das para que mostrárselo al público. Estamos platicando precisamente de los temas, de los planes que tienes para con este disco que quieren realizar, ¿no? Así es, pues es un sueño, pero ojalá y se nos cumpla, a ver si este año ya queda. Estamos trabajando para que sea un buen material y que sean buenos temas, más que nada. Para el público, pues sí, en varios géneros, a ver a cuál, pues cuál género le gusta más al público. Yo supongo que pues la tropical, porque Tabasco es tropicalero, más que nada. Claro que sí, pero yo últimas fechas hay influencias de todo un poco, así que qué bueno que están implementando en otros géneros también. ¿Y qué les parece, chicos, si se presentan? Porque no los hemos presentado, no hemos saludado a todos. A ver, vamos a empezar del lado derecho. Caballeros, señores, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todo el público de Tabasco. Mi nombre es Guadalupe, aparte de estar en el grupo, aquí con Ezequiel, trabajo en un centro de nutrición aquí en el Sport City. ¡Órale, el golazo! Así es, soy asesor de nutrición, saludos a Julio César Santos, un compañero de trabajo. ¡Oh, su! Oye, pero ¿y en el grupo qué haces, tocas? Ah, pues yo soy el bajista. Bajista, perfecto, de este lado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El clon. Buenas noches a todos los que nos están viendo en casita. Mi nombre es Israel, estoy en las voces. Bueno, aparte de estar en el grupo, estudio en la universidad, la carrera de gestión empresarial. Un saludo a todos los amigos del tecnológico que nos están viendo. Perfecto, y ahí en el bailecito también de este lado. Bueno, yo soy Ezequiel, y pues estoy en el grupo, compongo y toco los teclados, aparte de otros instrumentos más que toco. Y pues, pues ahí nada más, y pues mi casa de flojana, ¿cierto? No trabajas aparte, ¿no? No, pues tenemos, pues vivo con mi papá y tenemos un ranchito y ahí me pongo con él a veces a ayudarlo. Claro, eso es todo, qué bueno. Y de este lado, miren chicos, ahora... No, me sale el chiflito, échale el chiflito. ¡Uy! ¡Eso! De este lado. Hola, buenas noches, mi nombre es Mari, estoy en las voces, él igual toco la guitarra. Bueno, y mis tiempos libres, pues me gusta salir a pasear, ir al cine, al antro, ahí está. Admiradores, me pueden invitar. ¡Ay! Ya ven, híjole, eso me encantó. De este lado. Que sí acepto. Miren nomás, al ratito les paso el número. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es C. Telvina, soy la baterista del grupo. Aparte de mis ratos libres, me gusta escuchar música, me gusta ver videos donde hay bateristas para que yo aprenda más. Claro. Y, pues, ensayo con mis hermanos y todo. Y le encanta cocinar, me han dicho que tiene un sazón, ¿no? Sí, me encanta cocinar, gracias a mi mamá que me enseñó. Y que cocina mejor que usted, señora. Ya me dijeron, espero que nos inviten un día de estos por allá a probar los guisados, ¿no? En dominguito. No, claro, así un dominguito temprano, el próximo domingo iremos por allá. ¿Sí? Claro. Está bien. Bienvenidos. No, pues, ya qué, dice. Nos vamos toda la producción. Ay, como si fuéramos muchos, somos poquitos. Nos vamos con nuestro videoclip hecho en Tabasco. En esta ocasión una tabasqueña que la han comparado con grandes artistas que, bueno, ahorita anda ausente un poco de los escenarios musicales. Ella es Fernanda Glesmar con la interpreta. Oh, mamá, está bien, pues, ya. Ja, ja, ja.